¡Hola! Otra vez yo de aquí para allá y de allá para acá. ¿Quién? Repórtense en comentarios. Quiero ver quién anda por ahí bien lista viendo mis vídeos. Y como tengo mis uñitas bien maltratadas voy a utilizar forma para escultura para hacer mi diseño de esta noche. Así que voy a utilizar estas formas cerrando bien derechita la punta. Después la aplico en mi dedo, presiono los laterales y corto estas esquinitas. Es porque tengo mi dedo muy ancho y esto me ayuda a que la forma cierre muy bien y pueda quedar dentro de los laterales de mi uña natural. Cuando cierro esta parte de abajo se abren estos cortes y entonces la forma para escultura queda perfecto dentro de los laterales de mi uña. Aquí lo vamos a ver con las pinzitas. Eso es, está perfecta. Y no importa que no cierres estas pestañitas pues cuando presionamos aquí abajo queda muy muy adherido y no se cae. El lápice de mi uña natural tiene que quedar en dirección a la punta de la forma. Así está perfecto. Ese hueco que queda entre el pincel y la forma está perfecto porque lo vamos a rellenar con acrílico y nos dará más fuerza a nuestra uña. Aquí tenemos acrílico, rojo y monómero y lo vamos a mezclar porque lo voy a necesitar más adelante. Aquí voy a comenzar poniendo una perlita en mi uña natural desvaneciéndola hasta área de tensión y así podemos adherir la forma a la uña o a la base de acrílico que estamos formando y ya no se mueve. Por eso me gusta hacer esta parte. Así que ahora voy a agarrar una perlita de acrílico rojo y la voy a desvanecer desde área de cutícula hasta borde libre. Vamos a desvanecerlo así completamente porque en área de punta ahora voy a estar utilizando el monómero que mezclé con rojo para que la punta me quede como traslúcido, como un rojo traslúcido. Es por eso que hicimos este monómero mezclado con acrílico. Si lo ves un poco espeso es por el acrílico pero no importa, nada más voy a agarrar dos o tres perlitas para hacer el área de punta. Ya cuando formamos el área de punta traslúcida con estos acrílicos, acomodando bien laterales y formando nuestra punta que yo quiero llegar hasta el número 11, así que vamos a utilizar una perlita más, acomodamos a golpecitos llevándola hasta el número que queramos y después con una pinzita hay que presionar para formar muy bien nuestra punta estileto, porque recuerden que esta punta debe ser muy muy picudita. Ahora con esta hoja de oro vamos a decorar toda nuestra uña. Esta hoja es muy sensible, yo la toco y se deshace, así que la estoy aplicando con el pincel y pues aquí y allá nada más, no necesito muy saturada la uña. Después estoy encapsulando con acrílico cristal toda la uña, empezando desde área de tensión porque ahí suele quedar un hueco y si comenzamos por esa parte nos funciona mucho mejor nuestro encapsulado. Con otra perlita voy a encapsular desde área de cutícula, dando el grosor necesario, formando nuestro ápice y llevando a golpecitos el acrílico hasta donde puedas y después lo pincelas hasta la punta. Así queda perfectamente encapsulada nuestra uña. Esta otra la hicimos roja, así que encapsulamos también y en esta sí te voy a dejar todo el proceso porque vamos a hacer un degradado. Por eso necesitamos aquí la base completamente de acrílico cristal desde área de cutícula hasta área de punta. Recuerda siempre dejarlo hasta el número que llevamos en todas las puntas, que es el número 11. Ponemos después una perlita de acrílico negro o dos para que te quede bien definido ese color negro en área de punta y después vamos a aplicar en área de cutícula un acrílico rojo, desvaneciéndolo sobre el acrílico negro y ya nos queda un perfecto degradado. Después vamos a encapsular con acrílico cristal desde área de cutícula, formando bien nuestro ápice y llevando el grosor necesario hasta la punta. Así quedaron ya nuestras uñas y ahora vamos a decorar. Antes de eso recuerden que tenemos que limar y tenemos que dejar nuestra punta bien picudita pues recuerden que estamos haciendo una uña estileto. Así que después de limar muy bien, dejarla perfecta, pulida, hay que limpiar, retirar polvo muy bien para entonces pasar a decorar. Para la decoración voy a utilizar esta placa para estampa, es la de Halloween. Así que aquí en esta uña voy a decorar el estampado y estoy poniendo un top coat mate, lo curo en lámpara 60 segundos y después voy a preparar mi estampador con un poco de pigmento oro. Me hubiera gustado más que hubiera quedado negro pero le quise combinar con la otra uña donde puse la hoja de oro así que se me ocurrió hacer esto. Así que voy a escoger estos murciélagos, gorritos y estrellitas y no sé qué más trae ahí para ponerlo en esta uña donde pusimos el efecto mate. El efecto mate es para que pegue muy bien nuestro estampado y sea más fácil. Así quedó. Y ahora vamos a decorar la otra uña con estas calaveritas. Voy a poner acrílico negro aquí donde van los ojitos, donde van los dientes y después voy a poner el acrílico blanco rellenando todo el molde de la calavera. Me gusta que quede muy limpio por la parte de atrás y por la parte de enfrente se ve de esta manera. Me quedó muy chistosa pero está muy bonita. Después con un ligero doblecito al molde y sale la decoración que hicimos. Con un poco de nail glue vamos a pegar nuestra calaverita en esta área y la otra la vamos a poner un poquito más al área de punta haciendo la misma operación para pegarla. En área, entre medio de estas dos puse un poco de nail glue para pegar esta cadenita. Solo quiero que se sostenga. Y en área de punta voy a poner un poquito más de glue y voy a subir la cadenita de esta manera. Solamente quiero sostenerla porque ahora voy a poner gel de construcción o gel adhesivo sobre toda la cadena o en los lados. Mira, solamente los lados para que no se levante y no se vaya a caer rápidamente. Esto te va a ayudar a que te dure más tiempo adherida. Después de esto voy a poner el top coat en toda la uña, no en las calaveras. Las calaveras tienen que quedar mate. Así que voy a poner el top coat en toda la uña y en toda la cadena para cubrir que dure más el color de la cadena pues es bisutería y tiende a despintarse. En área cerca de cutícula voy a poner algunos cristales, curo en lámpara 60 segundos y decoro la uña siguiente. Aquí puse gel adhesivo en esta área donde estoy poniendo la cadena, después puse el top coat y sin curar los geles estoy poniendo la decoración. Ya que pongo la decoración, curo en lámpara 60 segundos. En esta otra uña también estoy poniendo top coat para dar terminado a este set. Así me quedó muy bello, a mí me encantó. Espero que lo recrees y pues no solamente para esta noche sino para cualquier ocasión. A mí me gustó muchísimo. Si a ti te gustó por favor regálame un like y déjame saber en comentarios que estuviste aquí viendo este video. Y nos vemos en uno próximo.